Se ha desatado toda una alerta por lo que ocurre con los cerdos en varias provincias de la República Dominicana. Hay unas que son más afectadas por otras. Ya las autoridades entonces han comenzado a aplicar una serie de medidas para buscar cortar la propagación de esta enfermedad que se desarrolla en la sangre de estos animales, les afecta, les cambia de color y produce la muerte. Ya son miles, miles los cerdos que han fallecido a causa de esta enfermedad. En ese sentido, tenemos que la Comisión Oficial para el Control y Erradicación de Brotes de la Peste Porcina Africana se ha declarado en sesión permanente para fortalecer las medidas implementadas en el país y optimizar la coordinación interinstitucional. El ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, dijo que continúan con el protocolo para el aislamiento del virus con los distintos equipos que están en campo en las labores de levantamiento, control y erradicación de la peste porcina africana, como se denomina. Indicaron que en el país hay un equipo de alta tecnología donado por el gobierno de los Estados Unidos y están en camino otros más para detectar la enfermedad con resultados en un plazo no mayor de 48 horas. Nosotros hemos venido aquí a La Vega a presentar el plan que tenemos para erradicar la fiebre porcina africana en las 11 provincias que han sido afectadas. Pero no solamente hemos presentado lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer, sino que también hemos traído todos los insumos que se necesitan para hacer los trabajos en el terreno, desinfectando todo lo que es jaulas, vehículos, ruedas de vehículos. Es sencillamente, tenemos un programa bastante y evitar el traslado de cerdos infectados de un lugar a otro. Para evitar que los cerdos afectados sean trasladados a otros puntos del país, serán colocados retenes compuestos por miembros del Ejército Nacional en las provincias donde se ha registrado la enfermedad. Los productores de cerdos se mostraron esperanzados ante el anuncio realizado por las autoridades. Las provincias con positividad a la enfermedad de los cerdos son Sánchez Ramírez, Santiago, Hermanas Mirabal, La Vega, Monte Cristi, Elías Piña, San Juan, el Distrito Nacional, Dajabón, Duarte y también Santiago Rodríguez. De su lado tenemos a los empresarios haciendo un llamado a la población para que continúen consumiendo esta carne de cerdo, pues establecen no hay ningún tipo de riesgo y es que la venta de esta carne se ha puesto pesada, señores. Fernando Fernández Pereira, presidente de la Asociación Dominicana de Granjas Porcinas y asesor del Poder Ejecutivo en esa materia, expresó que la fiebre porcina africana no afecta ni a los humanos de ninguna otra especie animal, por lo que entiende es seguro consumir la carne de cerdo y apuntó que el sacrificio de los animales afectados es para evitar la propagación entre ellos mismos. Destaca que la carne de cerdo es la de mayor consumo en el país después de la carne de pollo. Es que esta enfermedad solamente es específica de los cerdos, o sea, solamente ataca a la especie suinos, suinos, o sea, a los cerdos o a los jabalíes que son de la especie suino. O sea, al ser humano en ningún momento, en ningún momento se va a ver afectado por esa enfermedad. En tanto que pequeños productores y dueños de restaurantes garantizan la calidad de la carne de cerdo que se produce en moca, por lo que también invitan a la población a consumir dicho alimento. A pesar de esto, algunos consumidores expresan temor de consumir la carne de cerdo, y esto entonces ha provocado una demanda en la carne de pollo a nivel nacional, y asimismo se ha incrementado el precio de la libra de esta ave. Vamos a ver también cómo representantes de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios Técnicos dicen que uno de los principales problemas que enfrentan las autoridades por el brote de la peste porcina africana es por las cancelaciones masivas de los miembros de esa institución. Miembros de Lampa en La Vega dicen que las cancelaciones masivas de sus miembros en agricultura ha provocado este brote de la peste porcina africana. Bueno, nosotros decimos también que se puede comer cerdo, el cerdo no se transmite de los cerdos a los humanos. El problema no es comer cerdo, es resolver el problema que ahora mismo le va a causar pérdida millonaria a nuestros pequeños criadores de cerdo, a nuestros posticultores, que eso alcancía a la economía que le va a dejar más de 60 mil millones de pérdidas. Destacan que la base para enfrentar este problema como ocurrió anteriormente en el año 1979 fue con los técnicos agropecuarios, sobre todo médicos veterinarios y no por los ganaderos por lo que se hace necesaria la reposición en los puestos de este personal para que ponga freno para que pueda aplicar los conocimientos necesarios, los conocimientos pertinentes para poner fin a esta situación con esta fiebre porcina.